¿Qué es el envío agropecuario y forestal? Ya es el tercero, desde el punto de vista de los envíos agropecuarios y forestales, China ya es el tercer destino de esos envíos. Primero, Estados Unidos, segundo, la Unión Europea, tercero, China. El dato es que China crece muchísimo más rápido que los otros mercados de destino de nuestras exportaciones agropecuarias y forestales. En los últimos tres años ha crecido una tasa de 50% cada año. Desde luego eso no es sostenible en el mediano y largo plazo, pero es previsible que por un periodo bastante largo vamos a crecer a tasas de dos dígitos. Y si eso se cumple, lo más probable es que máximo en una década, probablemente en menos tiempo que eso, China será el principal mercado de destino de nuestras exportaciones, lo cual tiene fundamento, primero, en que es un mercado enorme desde el punto de vista del número de consumidores, segundo, que es una economía que crece a tasas, que son prácticamente el triple que el promedio de la economía mundial, y tercero, que tenemos con China un acuerdo comercial que ya es prácticamente una zona completa de libre comercio, de forma que prácticamente todo aquello que seamos capaces de producir podríamos exportarlo a China. Nosotros firmamos varios protocolos. El primero es que habilita nuestras exportaciones de paltas a China. Habilita en el sentido de que se firmó el protocolo sanitario y fitosanitario y todos los procedimientos administrativos de habilitación de los packings que pueden enviar a China. En segundo lugar, se habilitó la exportación de nueces sin cáscara a China. Luego firmamos también un protocolo para permitir la certificación electrónica de los certificados sanitarios. Y ahí tal vez vale la pena subrayar de que Chile es el primer país de América Latina que dispone de esa posibilidad y el cuarto en el mundo. Y esto significa esencialmente ahorro de tiempo y de dinero para los exportadores. Y luego firmamos también un cuarto protocolo, que es el que determina las prioridades de trabajo para los próximos dos años. De forma que fue una gira muy, muy exitosa, provechosa para el sector agroalimentario chileno. Bueno, básicamente la certificación electrónica sustituye los procedimientos que están asociados a llenar formularios y desplazarse además físicamente para hacerlo. Aquí simplemente a través de la página web, vía internet, se pueden llenar los formularios correspondientes, enviar el certificado a China y quedar inmediatamente habilitado para exportarlo, lo cual significa un ahorro de tiempo, desde luego. Y también es mucho más barato porque no hay involucrados recursos adicionales, ni de traspaso de gente, ni de traslado de gente, ni físicamente de producción de materiales. Básicamente las condiciones estructurales de ambos países. China es un país que tiene 1.300 millones de habitantes, que crece a tasas muy altas y que tiene sobre todo la población de ingreso medio, creciendo a tasas muy elevadas, muy rápidas. El proceso de urbanización en China significa incorporar cada año 50 millones de personas a la vida urbana, que dejan de ser productores agrícolas y pasan a ser consumidores urbanos, etc. Creo que también juega a favor de las exportaciones chilenas el dato de que los patrones de consumo son cada vez más globales, más internacionales, y por tanto los consumidores chinos aspiran también a consumir proteína animal en vez de proteína vegetal, a consumir frutas y hortalizas frescas, a consumir vino, en fin, todo aquello que nosotros somos capaces de exportar. Creo que esa es la base estructural a la cual hay que agregar el Tratado de Libre Comercio, que nos pone en una situación de ventaja relativa, comparativa, con otros potenciales competidores nuestros. Y luego un cierto conocimiento de cómo funcionan las redes comerciales entre ambos países. Hay una historia ya larga, prácticamente dos décadas de presencia chilena en China desde el punto de vista comercial, y creo que eso también contribuye hoy día para ningún exportador chileno. Es una novedad o algo demasiado extraño o complicado ir a China. Todos tienen sus propias redes para ir a China y van a distintas ciudades, no van solo a Shanghai o a Beijing o a Hong Kong, como era tradicional. Basta conversar con ellos para darse cuenta que tienen un dominio bastante profundo de cómo opera el sistema comercial en China. Corea es una realidad distinta a la que tenemos con China. También tenemos un Tratado de Libre Comercio, sin embargo es un Tratado de Libre Comercio que tiene algunas restricciones. Corea es un país altamente proteccionista de su agricultura. Tenemos un Tratado de Libre Comercio que ha sido exitoso. Corea es el quinto socio comercial de Chile. Y las exportaciones a Corea se han multiplicado por tres desde la puesta en vigencia del acuerdo, que tiene poco más de 10 años. Sin embargo, en el sector agrícola tenemos todavía mucho espacio por avanzar. Nosotros somos importantes proveedores del mercado coreano en algunos rubros específicos, como carnes de cerdo, como vinos, como algunas frutas. Pero nosotros estamos interesados en acelerar el proceso de firma de los protocolos. Y fuimos especialmente a eso, a representarle a las autoridades coreanas nuestro interés en seguir profundizando el acuerdo y en que algunos protocolos, particularmente el de cerezas, avance de manera tal que en la próxima temporada, no en esta, los consumidores coreanos ya puedan tener también la posibilidad de consumir las cerezas producidas en Chile. Cuando nosotros negociamos el acuerdo comercial con Corea, en fin, intercambiamos las listas, lo tradicional, pero se definió una lista que incluye varios productos, entre ellos la mayoría, son agrícolas por lo demás, que fueron colocadas en una categoría que se llamaba ronda de Doha, que se suponía serían negociados una vez concluida la llamada ronda de Doha de negociaciones en los AMC. Bueno, como todo el mundo sabe, las negociaciones de la ronda de Doha se empantanaron y prácticamente están desahuciadas. Y en consecuencia, lo que nosotros buscamos a nivel político e institucional es comenzar a trabajar con nuestra contraparte coreana en esa lista, dado que el presupuesto original no se cumplió. Y en fin, ahí hay gestiones de carácter político-diplomático que esperamos tengan éxito en un plazo no muy largo. ¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? ¿Qué es lo que se ha hecho en el futuro? Sé que en un mundo tan interrelacionado como el que tenemos en la actualidad, los canales de comunicación y de interacción entre los estados se han diversificado y se han multiplicado. Y desde luego ya no es sólo la Cancillería la que tiene la posibilidad de interactuar con sus contrapartes. Hay otras áreas, por ejemplo, los Ministerios de Agricultura, que tienen una relación muy activa y muy directamente involucrada en el comercio, dadas las características especiales que tienen el comercio de alimentos en el mundo. Y creo que a nivel político el rol de los parlamentos es muy importante. Por ejemplo, este caso concreto de nuestro interés en profundizar el acuerdo con Corea, bueno, es muy importante que ese mensaje llegue de múltiples formas a las autoridades de Corea. Que llegue desde el sector privado, que llegue desde la Cancillería, que llegue desde el Ministerio de Agricultura, que llegue desde el Parlamento, que llegue desde el mundo académico. Entonces me parece que efectivamente un parlamento activo en lo que se refiere a su vinculación internacional es muy importante para nosotros. Hay el inicio de una negociación con Indonesia. Indonesia es de los países más poblados de la región asiática, son 250 millones de habitantes. es el país más grande del grupo ASEAN, que son los 10 países del sudeste asiático. Y es algo que hemos perseguido por mucho tiempo, la posibilidad de negociar con ese país, que creo que es de los pocos en que todavía es necesario hacer un esfuerzo de negociación bilateral. Estuvimos hace unos meses atrás justamente con la dirección económica de la Cancillería en Rusia, país con el que no tenemos acuerdo con un tratado de libre comercio, pero con el que tenemos un intercambio comercial cada vez más activo. Y creo que también ahí esa región del mundo es una región que debe ser de especial interés para Chile, es que es mitad europea y mitad asiática. Así que tiene que ver en parte con la pregunta.